Es un paso más y de gran importancia para el futuro del proyecto de la Sagrera. San Andreu estrena estación y en este vídeo vamos a ver los detalles de la misma y las novedades en el gran complejo ferroviario. Estos días Barcelona, en concreto uno de sus barrios, ha estrenado estación y eso no ocurre ni todos los días ni todos los años. San Andreu del Palomar, en el norte de la ciudad Condal, por fin tras muchos años de obras, ha visto abrir su nueva estación de cercanías, un edificio moderno y totalmente distinto al ya existente, cuya historia se cierra estos días, dejando atrás nada menos que 168 años de uso a sus espaldas, siendo hasta ahora la estación en uso más antigua de España, aunque hay voces que ponen este dato en duda, quedando ya para el pasado con este nuevo edificio. Las obras del AVE así como la nueva estación de alta velocidad de la Sagrera y el proyecto de soterramiento de vías por toda esta zona, han requerido de una primera actuación en las vías que marca en la frontera entre varios barrios de Barcelona que pasa por unificar las vías y llevar a cabo un soterramiento del área para su posterior aprovechamiento en superficie. Un macro proyecto al que aún le quedan muchos años, pero que tras épocas pasadas de gran lentitud e incluso paralización total, últimamente parece haber cogido velocidad de crucero. En lo que respecta a esta nueva estación de San Andreu, que pierde desde ahora su apellido de Comtal, es una parada por la que hasta ahora pasaba aproximadamente el 20% del total de trabajadores y estudiantes que desde municipios cercanos usa el servicio ferroviario para trasladarse a la capital catalana. Una inauguración que eso sí llegaba con un día de retraso por una serie de problemas de última hora en el sistema de electrificación y la catenaria. Por cierto, no confundir esta estación de Sant Andreu con la próxima estación de Sant Andreu Arenal, en plena Avenida Meridiana. No sin nostalgia, el antiguo edificio de viajeros, muy necesitado para adecuarse a los nuevos tiempos, echaba el cierre el pasado 3 de diciembre para desde el lunes 12 de diciembre trasladar sus servicios definitivamente al nuevo edificio, tras dos años de intensa actividad y unos últimos días donde ya ni siquiera daba acogida a los trenes, dejando para el recuerdo esos 168 años dando servicio a generaciones de barceloneses y que fue construida como parte del enlace entre Barcelona y Granollers en 1854. Sant Andreu es la primera o última estación de Barcelona, según se mire, que da servicio a las líneas R2 Nord y R11 a su paso por la Sagrera, últimamente en ebullición y acelerando al máximo sus obras, que tiene por delante en los próximos meses varios hitos por conseguir. Los cuatro andenes y vías de Sant Andreu deberían dar más fiabilidad al sistema ferroviario del norte de Barcelona en caso de averías, que además pondrán nuevos servicios en el futuro, papel para la que no están preparadas muchas otras estaciones de Barcelona, siempre en el candelero por sus averías y retrasos, cuyos dos túneles por la ciudad están saturados. La nueva estación es subterránea, aunque está muy bien iluminada, gracias a grandes lucernarios que dejan pasar la luz natural. La zona de andenes además cuenta con un mural que explica la historia del tren y la estrecha relación que este medio de transporte ha tenido con el barrio de San Andréu de Palomar, obra de los artistas urbanos Mikel Buert y Rock Black Block. Esta nueva estación de San Andréu estará integrada en el parque que unirá la Sagrera con el Nus de la Trinidad y que aspira a ser el de mayor tamaño de Barcelona, llegando todo esto tras tres meses de grandes afectaciones y cortes de servicio para los usuarios de las líneas R2 Norte y R11, con unos trabajos que proseguirán en las próximas semanas por parte de Adif, desmontando las vías y la catenaria ya en desuso y que han separado barrios durante décadas. La nueva estación de San Andréu asegura ser para Adif la infraestructura ferroviaria más moderna de Barcelona y en todo el país. Unas nuevas instalaciones soterradas de esta estación de localías que también da cabida a servicios de media distancia, por las que este lunes ya circulaban convoyes y viajeros y cuya puesta en marcha se enmarca en la ambiciosa operación de la Sagrera San Andréu, que además culmina con la puesta en servicio del nuevo trazado de la línea de vías de ancho convencional entre Barcelona, Granollers y Girona por el interior de la futura estación intermodal de la Sagrera. Este importante paso ha supuesto tres meses de obras y molestias intensas para los viajeros que usan estas líneas y han puesto a prueba la paciencia de los usuarios de los trazados afectados, con soluciones, todo hay que decirlo, mejorables, y con traslados en autobús desde la estación de Moncada y Rechac hasta el Clot, algo que ha molestado muchos viajeros que pedían que dichos buses fueran más allá, por lo menos hasta Plaza Cataluña. Recordemos además el reciente accidente en Moncada y Rechac, estación y entorno que también sufrirán una gran transformación en los próximos tiempos, incluyendo el soterramiento de vías en dicha localidad. La inversión efectuada por ADIF en San Andréu de septiembre hasta ahora ha sido de unos 18 millones de euros y en todo el 2022 la ejecutada de la operación Sagrera San Andréu ha superado los 100 millones de euros, contando con las aportaciones de los fondos europeos Next Generation. Para los vecinos del distrito de San Andréu, la nueva estación supone acabar con 168 años de una problemática división entre los barrios a ambos lados de las vías, con la consiguiente barrera y la fuente de ruidos que ello conllevaba. La nueva estación cuida, en cambio, la integración en el entorno urbano y su accesibilidad para acabar con este muro y cohesionar los vecindarios, eliminando así gran parte del trazado ferroviario en superficie, y buena muestra de ello es el hecho de que las cuatro vías de ancho convencional de las líneas Barcelona-Mataró y Barcelona-Granoyers estén soterradas, desde la salida de la estructura de la estación hasta la entrada del túnel del Clot. Este lunes, las vías que actualmente pasan por la ya antigua estación de San Andréu Contal no prestan servicio al ponerse en marcha la nueva estación, y al haber enlazado las nuevas vías con las existentes en el lado norte. Ya en los próximos meses, tanto éstas como la catenaria sin uso serán desmontadas. Por su parte, el nuevo trazado de la línea de ancho convencional Barcelona-Granoyers-Girona tiene 4,3 kilómetros de longitud, de los que 2,8 kilómetros están ya soterrados. Unos trenes que hay que recordar aún no paran en el interior de la futura estación intermodal de La Sagrera, que también lo será de alta velocidad, un macro proyecto de gran magnitud y complejidad que transformará el transporte sobre raíles en Barcelona y del que os hablé mucho más al detalle en otro vídeo pasado del canal. Hay que destacar que el histórico edificio de 1854 y que formó parte de la primera línea de férrea del país entre Mataró y Barcelona, seguirá en pie y podría coger equipamiento del barrio si Adif decide desafectarlo como instalación y cederlo por tanto a la ciudad, como piden los vecinos de la zona, algo que está por decidir pero que muy probablemente se anuncie próximamente. Por lo demás, las obras en el inmenso área de La Sagrera siguen su buena marcha y pronto irán llegando nuevos pasos que parece haber dejado atrás los años de incertidumbre e incluso parón total, pero en la que ya se han invertido 700 millones de euros que, sin embargo, no han evitado que este gran proyecto lleve un considerable retraso hasta tal punto que uno de los chascarrillos del momento en la ciudad condal es saber qué obra acabará antes, si la estación de La Sagrera o La Sagrada Familia, se admiten apuestas. Pero lo cierto es que últimamente las cosas parecen haber cogido un ritmo que auguran un escenario completamente distinto al que podía aventurarse hasta hace bien poco. Estaremos muy atentos al progreso de estas obras y proyecto de los muchos que hay ahora mismo en marcha en una Cataluña que últimamente parece bullir en cuanto a temas ferroviarios y que iremos contando en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.